¡Hola, hola! Mi gente linda de YouTube, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero y estén pasando un día súper, súper bonito. El día de hoy, mis chicas y mis chicos, me vine a la tienda de Coppel porque me habían comentado que ahorita, en este mes de marzo, en estos primeros días, había descuentos en refrigeradores, así que no quise pasar esta gran oportunidad para mostrarles los descuentos que ahorita hay en tienda. Así que acompáñenme a ver este video y comencemos. Aquí ya estoy en el área de refrigeradores y vean este refrigerador de la marca Mave. Ahí nos dice que de contado cuesta $10,999 y anteriormente costaba $12,999 pesos. Es un refrigerador grande, bastante grande, de la marca Mave y ahorita en la tienda está de oferta. Vean este, el área del congelador también es bastante, bastante grande. Y así es como se ve por la parte de afuera. Es de 11 pies este refrigerador y aquí al lado estaba otro refrigerador, pero este refrigerador no tenía descuento, pero de todas maneras se los muestro. Su precio es de $13,299 pesos. Ahí tiene su despachador de agua. Es un poquito más grande que el que les mostré. Y vamos a verlo, como es que se ve en la parte de adentro. Vean. Sí está un poco más grandecito. Y este ahorita no tiene descuento, es de la misma marca de Mave. Aquí tiene para el agua. Para mantener el agua fría. También este refrigerador está bonito. Vean aquí el congelador es bastante espacioso. Solo que este no tiene descuento. Ahorita en estos momentos. En tienda. Pero el que sigue sí tenía descuento. Y vean anteriormente $14,499 y ahorita de oferta en $12,499 de contado. Es también de la marca Mave. Y este se abre así. Y así es como se ve en la parte de adentro. Todos los refrigeradores de la marca Mave. Pues son muy buenos. Y casi son iguales. Son muy parecidos. La verdad varía nada más un poco en la manija. Como es que se abre. Este refrigerador no cuenta con despachador de agua. Y vean este otro también estaba de oferta de la marca Wilpore. Y vean de contado $12,999 pesos. Ahorita está de oferta en la tienda. Este sí trae su despachador de agua. Y vamos a ver cómo es que se ve por dentro. También está bastante bonito. Aquí arriba tiene para guardar las verduras. Para mantenerlas frescas. Y vean. También hasta abajo tiene su cajón. También para guardar las verduras. Y ahí tiene para el agua. Para mantenerla fría. Ahorita que ya viene la temporada de calor. Pues mantiene el agua fría. Y vamos a ver su congelador. Así es como se ve el congelador. También está bastante grande. Aquí les pongo otra vez el precio. Y vamos a ver este otro. Este otro no tiene descuento. Está en $15,999 de la marca LG. Este refrigerador no tiene descuento. Ahí tiene para despachar el agua. Pero pues aunque no tenga descuento. Pues yo se los enseño. Por si a ustedes les gusta. O están interesados en alguno. Pues así lo pueden apreciar. También está bastante grande. Y así es como se ve. Así es como se ve este refrigerador. Vamos a ver el congelador. Vean ahí tiene para los hielitos. Ahí se le mueve así la palanquita. Y ya caen los hielitos ahí a una charola. Y ya tenemos hielitos para el agua. Y luego vean la gran variedad que tienen aquí. La verdad en Coppel de refrigeradores. Estos son refrigeradores de dos puertas. Todos estos de este pasillo. Pero ninguno tenía descuento. Y después volteé hacia esta parte. Y estaban estos dos refrigeradores de la marca Samsung. En oferta en $23,599 pesos. Estos son refrigeradores grandes. Aquí en esta parte es el área de refrigerador. Está bastante, bastante grande. El área de refrigerador. Vean. Viene así. Y me parece que en la parte de abajo. Está el congelador. Está el congelador. Y este otro también estaba en oferta. En $23,399 pesos. De la marca Samsung. Estos como les digo. Son refrigeradores más grandes. Vean. Así es como se ve por dentro. Está bastante amplio. Y me pareció también muy, muy bonito. Este refrigerador también estaba en oferta. Y únicamente estos dos refrigeradores estaban en oferta. Y luego continúe buscando ofertas. Y me encontré con este refrigerador de la marca Samsung. Que es un refrigerador grande. Y vean. Este cuesta $12,999 pesos. Es de 14 pies. Y es un refrigerador grande. Después estaba este otro. Que este no tenía descuento. De la marca de Mave. Este refrigerador está en $14,899 pesos. Y no tenía descuento. Luego este otro de esta marca. No sé cómo se pronuncie. Pero costaba $15,499 pesos. Este otro refrigerador. Luego estaba este otro de la marca Mave. Este sí tenía oferta. Y vean. Está en $13,499 pesos. Es un refrigerador grande. De 14 pies. Y por último les muestro este de la marca Samsung. En $12,599 pesos. Este es el último refrigerador que me encontré en la tienda. Que tenía descuento. Espero les sirva mucho. Gracias por ver mis videos. Los invito a que se suscriban a mi canal. Denle like a la campanita. Para que YouTube les avise cada vez que yo suba videos. Compartan y denle like. Nos vemos en el próximo video. Bendiciones para todos. Bye.